Sobre el manto de la noche está la luna cipiando Sobre el manto de la noche está la luna cipiando Aquí brilla pulgando para el doblecer un muero Y vestir para los llenos, arena para los regrinos Ambarairo, Ambarairo ¿Qué tienes tú? ¿Qué no te engañas? Ambarairo, Ambarairo ¿Qué tienes tú? ¿Qué no te engañas? Mi madre dice que pena que tenga la fiatura Mi madre dice que pena que tenga la fiatura Ambarairo, Ambarairo Y vestir para los frenos Y vestir para los llenos, arena para los llenos Ambarairo, Ambarairo ¿Qué tienes tú? ¿Qué no te engañas? Subtitulado por Villaquia